En medio de la pandemia, el amor no tuvo límites en los últimos nueve meses. Se casaron cerca de 14 mil parejas en Colombia. Eso sí, la cifra se redujo al igual que los divorcios con respecto al 2019. Ya tenemos la historia. Estos dos jóvenes enamorados desafiaron la pandemia y se casaron con tapabocas, amor y medidas de bioseguridad. Sus invitados llegaron a la ceremonia, pero de manera virtual. Y a pesar de las cuarentenas, los pico y género y otras prohibiciones e incluso la advertencia de muchos, decidieron darse el sí. Estábamos en pico y género, entonces a nosotros nos tocó solicitar a la notaría, porque ese día podía salir mi esposa, pero yo no. Entonces me tocó solicitar a mí un permiso en la notaría por si en la calle me cogía la policía a pedirme, venga usted, ¿por qué está en la calle? La persona que nos casó, el notario, con su máscara, con todos sus protocolos, la distancia, una mesa grande, bueno, yo no sé cuánta gente había en pantalla. Casarse fue una prueba, pero llegaron más pruebas. Lo que hablamos del primer mercado, preciso también nos tocó, es en ese momento en pico y cédula. Entonces, ese día me tocaba salir a mí, entonces yo fui al mercado mientras hacíamos una videollamada o yo le mandaba las fotos de los productos que ella necesitaba, entonces ella me respondía. El otro desafío que enfrentó esta pareja recién casada en plena pandemia fue el trasteo prohibido de mayo a julio. Pues imagínate nosotros llegando vestidos así de gala, cristiana en corbatato y con cinco maletas cada uno, pues los celadores nos miraron. Pensaba que veníamos de viaje. Y es que según el colegio de notarios, los matrimonios han bajado en este 2020. La pareja no se puede movilizar fácilmente, segundo no pueden celebrar la fiesta normal, la fiesta familiar, no pueden tener el viaje de bodas, entonces eso ha limitado mucho. Y en materia de divorcios, ¿cómo va el 2020? No necesariamente deben concurrir a la notaría, lo hacen a través del apoderado, del abogado, entonces eso está, llamemos, en condiciones más o menos normales. Cristiana y Juliana dicen estar felices, esperando a realizar la fiesta que pagaron y que la pandemia les aplazó. La pregunta es, ¿usted se casaría en esta época? Rocío Franco, Noticias Caracol.